Vamos a tocar el invierno a Llevo. Yo alineante, yo soy la ampara. Y va ya. Llevo el invierno, hace frío. Guantes y bufandas son un lío. Estar en casa, vender una estufita. Dormir calentito sin oír a la suelita. Lluvias, heladas y viento. Con mi capera no siento. Hay poca gente en las heredas. Jugaré adentro todo lo que pueda. Llevo el invierno, hace frío. Con guantes y bufandas yo sonrío. ¡Tic! No se olviden de suscribirse. Dando like y activando la campanita en la certificación. ¡Chau!